Bien, revisamos las cifras hoy del COVID y el avance de la pandemia en Chile. Este día martes, según el Ministerio de Salud, que ya tiene las cifras en su página y a través de las redes sociales, se reportan 3.017 nuevos casos con 34.785 exámenes a nivel nacional en las últimas 24 horas. La positividad, atención con eso, porque alcanza un 8.02%, eso a nivel nacional y según el Minsal en la región metropolitana, sigue bajando la positividad hoy con un 5.88%. Las personas que han fallecido por el virus en las últimas 24 horas son 18. Y esto, bueno, recordemos que el día martes las cifras bajan en general, no solamente en los nuevos casos, sino también los casos activos que hoy son 26.867, también el número de personas fallecidas, ojalá siga una tendencia a la baja según lo que está reportando el Minsal. Es la cifra más baja desde el 6 de enero cuando se reportaron 3.134 casos, eso en esa oportunidad. Ahora, lo que tiene que ver con las camas que están disponibles, también sigue aumentando, o por sobre las 300 a nivel nacional en la red integrada. 338 camas están disponibles y eso, por cierto, que también va relacionándose con las personas que están hospitalizadas y que han sido diagnosticadas de COVID-19. Hay 641 personas que están hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 478 están con apoyo de ventilación mecánica. Y con relación a la red integrada, ya le decíamos que las camas que hay disponibles son 338. Vamos ahora con algunas de las regiones que están en el día de hoy con más alta positividad, porque a nivel nacional llega este 8%, en la región metropolitana poco más de 5%. Bueno, según el Ministerio de Salud y según la toma de muestras, las regiones con mayor positividad de la última semana son O'Higgins, Araucanía, Bio Bio y Ñuble. Mientras tanto, en la región de Aysén sigue la tasa de incidencia más alta por 100.000 habitantes. Reiteramos entonces los casos nuevos. Este día martes 29 es de 3.017 personas contagiadas en las últimas 24 horas, con 26.865 casos activos. Aquellas personas que están hoy contagiadas es la cifra más baja en todo caso. Desde el 6 de enero de este año, cuando se reportaron en ese día 3.134.